Le cuento que el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, su homólogo de Guatemala, Jefet Cabrera, y el designado presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez, sostuvieron un encuentro para conocer los avances de desarrollo del Plan Trifinio, integrado por 45 municipios de los tres países de la región. Entre los acuerdos de la reunión está la aprobación de un presupuesto de 900 mil dólares para los proyectos de Plan Trifinio 2018, mientras que la cooperación internacional aportará más de 800 mil dólares para el funcionamiento técnico y financiero de la Comisión Trinacional.